Bienvenidos a todos de nuevo hoy también les tenemos otro video en este video les mostraré cómo pueden simplemente continuar y cancelar la transferencia electrónica en la aplicación móvil RBC pero antes de eso, asegúrese de darle me gusta a nuestro video, suscríbase a nuestro canal y si, sin más demora, simplemente voy a seguir adelante, entre en nuestro video para eso todo lo que tiene que hacer es simplemente continuar accediendo a su aplicación de banca móvil RBC e iniciar sesión luego toque. Esta opción de transferir dinero como está resaltado aquí luego obtendrá este tipo de opciones aquí todo lo que tiene que hacer es tocar esta opción de enviar un interés transferencia electrónica adelante, toquelo ahora de estas dos opciones en toque nuevo e historial continúe acceda a la opción historial ahora continúe seleccione el historial particular que le gustaría cancelar luego obtendrá los detalles sobre su transacción, todo lo que tiene que hacer es tocar esta transferencia de. Cancelación que estará aquí en esta sección inferior continúe elija la cuenta en la que le gustaría que se deposite nuevamente y una vez que haya terminado, toque esta cancelación ahora aquí en esta parte inferior y ahí está una vez que haya completado todos estos pasos, puede ver que su dinero se devuelve a tu cuenta que elegiste y puedes tocar esta.